De que te quejas Ya ves, ya ves que nos pasó No sé qué serás de ti Por tus mentiras, por tus engaños, todo terminó Por tu cabrillo, por tu orgullo, sola te quitarás Ahora llorás Pidiéndome perdón Ahora sufres Pensando en mi querer Ya me olvidé de ti Y ya tengo a quien amar Ya me olvidé de ti Y ya tengo a quien querer Ya me olvidé de ti Y ya tengo a quien amar Ya me olvidé de ti Y ya tengo a quien querer De que te sirvió tu orgullo, tu capricho, tu vanidad Y yo ya te olvidé No intentes Volver conmigo, mujer Ya es demasiado tarde Ya ves, ya ves que nos pasó No sé Yo te he querido Yo te he querido Con todo el corazón En cambio En cambio Solo jugaste con mi amor En cambio En cambio En cambio Has lastimado Has lastimado a mi corazón Llorando Llorando te quedarás Llorando te quedarás Sola te quedarás Por mi cariño Por mi cariño Música Juan Cabelita Tierra del Mercurio Música La bella Tarma Orolla Metalúrgica Junín Seguro de Pasco Música Música Siempre contigo Jorge Aquino Música Sa, sa, sa Zapateadito Sa, sa, sa Zapateadito Movidito Nenita Música Dale duro, dale duro Goza, goza mujer Jajá Música Música Música